En su último día de gira por Europa, María Alejandra Muñoz visitó los Países Bajos. En La Haya concretó un acuerdo para que la adopción internacional se convierta en una posibilidad para los 2.600 niños que se encuentran en las 92 casas de acogida de Ecuador. En 2019, el país únicamente, 14 niños fueron acogidos en familias a nivel internacional, un promedio mucho menor que otras naciones de la región como Colombia, que ubicó a 670 niños fuera de su territorio. El fin es lograr continuidad y presupuesto para una nueva asistencia legal y técnica por parte de estos países que garantice la defensa de los derechos en los procesos de adopción internacional. Es nuestro interés que ahora continuemos de la mano para poder concretar la trazabilidad de las adopciones internacionales. El índice de adopción en el Ecuador es del 0.6% al año. Bueno, el índice por 100.000 habitantes. Perú, Colombia está en 2.6%. La región está en 1.6%. Nosotros el año pasado tuvimos 14 adopciones internacionales y Colombia tuvo cerca de 700. Por los ... Pero no nos dieron 30.000 habitantes.